Música Épocas de lucha y resistencia donde la contracultura nació, emergiendo desde lo underground e impulsada por la necesidad de expresión. La liberación de los sentimientos en un sueño se convirtió, y aún contracorriente, al paso del tiempo, su lugar en la cultura ocupó. La evolución del movimiento fue parte del proceso, dando lugar a diversas expresiones. Trazos, saltos, acrobacias y versos liberaron a las nuevas generaciones. En la calle es donde todo ha pasado. Aprendimos, reímos y lloramos. Nos convertimos en hijos de la calle, pues por ella fuimos adoptados. Música 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 Música